El tiempo, remedio para el alma, de tu nación encargas, la cura de tu ser. La alivio del corazón entera, es ver con la materia, acércate tu alí. Por el daniense, el daniense sigue adorando a Dios. Venga, seguimos con esa melodía. Que bien, aleluya, te adoramos, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Santuális Dios, bendito eres, Señor. Que bien, no es nombre, salve el Señor, y al mandador Dios, y al mandador Dios, aleluya. Bendito tu gracia, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Que bien, Señor, aleluya. Que bien, Señor, tuya adoración, tuya alabanza, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito tu gracia, Dios. Santo eres, Señor, santo eres, Dios. Aleluya. Bendito eres, Dios, que bien, Señor. Bendito eres, Dios. Tanto bien nos haces. Bendito eres, Dios, que bien, Señor, 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 que bien Imaginando que tú estuvieras aquí a mi lado, aquí a mi vera. Imaginando que tú me dieras todas las cosas que te pidieras, que te pidieras. Te pedía que me dieras para mí una primavera, y tu amor se encargará de estrellas. Y a ti me déjame ser yo quien más te quiera, Rey mío y Dios mío, si quisieras. Te haría una herramada en mi pradera, con toda clase de aromáticas especial. Te haría una herramada en mi pradera, con toda clase de aromáticas especial. Te haría una herramada en mi pradera, con toda clase de aromáticas especial. Te haría una herramada en mi pradera, con toda clase de aromáticas especial. El blanco de la llave y el rojo de las flores En dulce y acrí, mi corazón se rompe Solo me creas tú, y la verdad es mi esperanza Y el rey al cielo azul Su nombre que me encanta es de una guitarra Cantando que la banda se va a bajar Solo me creas tú, y la verdad es mi esperanza De ver el cielo azul Santo, solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Sólo tú eres digno, Cordero de Dios Adora a Dios, adora a Dios, deleítate en la presencia de Dios Venga iglesia de Jesucristo, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, por favor, sigue adorando a Dios No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas como yo soy, y yo te amo por lo que tú eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Solo tu amor, tu amor, cuando nos ama Dios Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de Dios Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuera de ti, nada deseo, Señor Tu eres mi plenito Cristo Jesús, tu eres mi plenito Cristo Jesús, tu eres mi plenito Cristo Jesús, tu eres mi plenito Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Díselo, 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 D Y nadie acuerda a mi familia como Dios la cuida. Y el camino contigo al consenso que no se olvida. Como a él, yo no he visto nada a mí. Como a él, yo no he visto nada a mí. Y es que no hay nadie que me entienda, no hay nadie que te trate, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me muere. Como a él, yo no hay nadie, no hay nadie como tú. Y es que no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me muere. Como a él, yo no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me entienda. No hay nadie como él 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 Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Y llenas de lugar Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos vengan en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos ven en contra Tú conmigo estás Y aunque todas las cosas se nos ven en contra Díselo a Dios, díselo a Dios Bendigo en tu granadía, Señor Bendigo en tu nombre de Puyán Y a la hermana Lourdes ¿Qué es Dios para ti? Pero quiero que me digas un algo ¿Qué es Dios para ti? Es el dueño de tu casa Amén Lourdes ¿Qué es Dios para ti? 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 La protección Amén El dueño de tu casa es la protección de tus hijos Mira, quiero que os pongáis las dos en pie Porque quiero, en esta tarde decir algo que lo siento de Dios y este quiero que Chelo te dé la vuelta y a esta hermana que yo no la tomo no sé qué, sé que es la hermana del hermano yo no sabía que tenía una hermana, me he enterado cuando ha llegado, pero quiero que le digas a ella que es tener a Dios en tu casa ¿cómo? quiero que se lo digas a ella ¿qué significa tener a Dios como dueño? tener a Dios en mi casa es todo es tener amor, es tener la paz y es tener todo decir todo entre todo amén yo quiero que le digas a esta que no sé quién es, que es su amiga ¿cómo te llamas? esto la no escucha si escucha vale, nos piden lo que es tener la protección explicas luego que es fácil para que ya te puedas tener la protección de Dios es cuando te protege cuando te sientes segura cuando ves que nada te va a pasar cuando jueves tú lo puedes aguantarte esa es la protección de Cristo en tu vida amén no hay nada como tener Dios a Dios en tu casa no hay nada más importante así que si hay alguien en este lugar que aún no lo tiene aún estás aquí de recibirlo y llevártelo en tu corazón y que siempre esté viviendo amén miren vamos vamos a dejar apagado enseguida enseguida vamos a hacer la luz Jesús yo me gustaría pues porque siempre yo no soy yo no soy de hacer puntos libres eh ya irán viendo yo no sé cuánto tiempo va a estar aquí si va a estar dos semanas más tres meses no lo sé pero el tiempo que Dios me está aquí yo no soy de hacer muchos puntos libres la verdad pero hoy yo quería hacer un punto libre pero que ocurre Luis en los puntos libres que siempre mandamos a los mismos claro si hubo gente que supera subió a Rafa que supe a tomar de la guitarra pues no quiero subir a Rafa no lo voy a subir a Rafa porque siempre hay una voz que es como el silencio de la iglesia que son las hermanas y yo creo que las hermanas también pueden decirnos algo animarnos pueden bendecirnos y no solamente porque nos digan a nosotros sino que que también una hermana puede decir desde ahí puede lanzar una frase hacia otra hermana que está aquí que no es pecado ni es desorden que es bueno entonces yo sé que ahora mismo ya estáis todas un montón de emocionados por hablar lo sé lo sé lo sé que ya estáis yo quiero yo quiero y la hermana con chicha vaya desengrando que se llama Midora bueno que nadie más coja el móvil eh mira vamos a hacer algo en esta en vez de mataros venir aquí que yo sé que os ponéis muy nerviosas ¿vale? bueno eso quiero yo ¿qué os parece si yo doy el microalgo y yo cuando esta persona lo coja que diga lo que ella sienta lo que ella crea si quiere cantar un coro que se cante un coro pero lo vamos a hacer en el lugar que está para que nadie se incomode y se ponga nerviosa y luego esta persona cuando termine de hablar ella dice bueno pues yo quiero esta hermana diga algo también y así yo no llamo a nadie yo se lo llamo a una hermana muy bien ¿parece que eres maricana? sí háganme silencio bueno Samira tú vas a ser la primera para estar aquí delante venga ponte en pie y quiero que que digas algo lo que tú quieras ejemplo otra vez la cualiente de la gente pues yo os diría a todas las hermanas a toda la juventud a los que no son tan jóvenes pues lo que yo vivo mis planes y mis consejos y nuestras conversaciones mías y de mis compañeros que es ver que cada vez el mundo va peor cada vez está más cerca la habilidad de Cristo y si algún propósito tenemos yo y mis compañeros es no tener en el corazón nada en contra de nadie muy bien y muy importante no hacer planes de futuro porque hoy estamos aquí pero mañana entonces mi consejo es tener un corazón limpio y tener la mentalidad de que mañana que es una bendición que es verdad que me falta un palabra para escribir la emoción que tengo es una iglesia fundamentada en la croca de muchos años contenta y feliz de estar aquí y nada que es eso que muchas veces se ha predicado que el evangelio viene que la vida de Dios viene pero yo creo que estamos en los últimos días está bien y es verdad y que tenemos que prepararnos que hay un Dios que vive que es el Dios y me salva y me salva Dios os bendiga un poco bueno pues yo no soy canfira como la safira pero sí que el domingo pasado creo que fue me quedé con la gana de que el pastor me mandara decir algo entonces me va a decir decir que igual que yo estamos disfrutando de esta iglesia que sentimos no sé es que es una ilusión como que fuera la primera iglesia que después de lo que pasemos nosotros en la primera que estamos pastoreando y deciros que es una iglesia que que sabe a Dios que me gusta porque es una iglesia humilde es una iglesia con amor es una iglesia unida y nada deciros pues que estamos súper contentos también decir que es verdad que el mundo ahora mismo está muy mal está muy mal yo creo que tengo 41 años y creo que yo nunca lo he visto como lo estoy viendo ahora y el otro día y el otro día le decía una hermana que se ha apartado del Señor y le decía has estado desde que eras pequeña en el Evangelio y ahora que ya estamos en la recta final que ya están las puertas en la recta final lo vas a dejar pues si antes lo sabías ahora con más ansias porque ya el Señor está en las puertas es verdad es verdad que a veces pasamos por problemas por dificultades que se hace muy difícil a veces seguir que se hace muy difícil tener las fuerzas para orar al Señor y pedir porque a veces no vemos respuesta pero que eso no quiere decir que Dios esté con nosotros pero sí que yo sé que Dios está con nosotros y que el diablo va a intentar por todos los medios depender la zancadilla para que caigamos pero hay un texto en la fría que dice resistir al diablo y el huirá a veces aunque no podamos luchar con las fuerzas suficientes pero yo lo decía que es como que estamos aguantando una fuerza que el diablo intenta meterse pero solamente con resistir el huirá entonces nada deciros que resistamos hermanos y adelante que Dios os bendiga mucho a todos y que estoy muy gozosa de estar aquí en la iglesia con todos que yo he tenido muchas ganas Dios los bendiga Amén ¿Quieres que Dios os bendiga? 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 Bueno yo ¿Quieres que Dios os bendiga? Aleluya No le quiero transmitir mi tristeza a la iglesia porque sé que no es bueno pero sé que Dios me está tratando Amén porque noto su balasamón en mi corazón lo noto y aunque a veces no se entiendan las cosas de Dios que dicen bueno Dios sabe las cosas y Dios si yo lo sé Señor lo sé tú sabes todas las cosas y no las voy a entender nunca pero la ausencia de las personas nos hace a mí me hacen caer en tristeza pero en el fondo gozosa porque sé que si sigo la voy a ver en el fondo gozosa Amén y yo sé y le dije el otro día a mi compañero ya lo sabe y gracias te doy por ser ese apoyo tan grande en mi vida muchas gracias caerio mío Amén muchas gracias que bien mi compañero yo le dije Luis a mí esta ropa no me van a limitar si tenemos que ir a visitar nos vamos a visitar y aquí en la próxima la la gente yo voy a cantar porque estas cosas no nos vamos a cantar y más que nunca más que nunca voy a seguir hasta el final porque sé que mi vida yo la voy a ir Amén Amén yo deciros que es muy gozosa de estar en esta iglesia que sabéis aunque sean mi familia hay muchos también que no son mi familia los quiero como mi familia y gracias por ser miembro de esta iglesia llamo con todo mi corazón yo mi compañero de esta iglesia Amén Dios es bendiga Amén 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 estaba diciendo que no me lo pase 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 bueno pues nada que voy a decir un mal anzal creo que llevamos un tiempo bastante que el Señor y estamos viendo y estamos viendo y estamos viendo yo lo pienso así los últimos tiempos porque vemos que se están cumpliendo todas las cosas de la arquitectura y que puedo decir que nos esforcemos cada vez más hasta mejor delante de Dios Amén para cuando Él venga que nos encuentre preparados Amén y podamos seguir con Él Amén Bueno que yo creo que para los que nos quedan que la hermana Chelo y la hermana Nieves Amén y así Bueno pues dar las gracias al Señor por estar aquí con todos vosotros estoy muy agradecida y muy contenta de estar en esta iglesia la verdad es que llevamos ya un tiempico bien y para mí son aparte de hermanos es que no sé me siento en casa Amén y nada seguir adelante esforzarnos un poquito más porque estamos como un poquito parados porque teníamos todavía que estar un poquito más buscar más al Señor porque vemos que estamos en los últimos tiempos pero aún seguimos un poquito parados teníamos que tener un poquito de temor al Señor en las cosas y nada buscar más al Señor Amén y decirle a los pastores que los necesitamos aquí que no digan ni tres meses ni una semana pues me va el corazón a mí pero con el permiso del pastor y de los que estáis aquí voy a contar una pequeña historia era un gran señor que tenía dos viñas enormes con dos casas preciosas tenía animales frutos estanques con peces de colores un jardín lleno de flores y hombres trabajando en esa viña y un día dice mirad yo tengo que partir voy a tardar bastante quiero que cuidéis esto lo mejor que podáis para cuando yo vuelva este señor se marchó y resulta que cada uno de las viñas los que tenían que cuidarla el primer la primera viña ese hombre empezó a cuidarla desde el primer día como si su hijo estaba allí a cuidar de todo lo que tenía que cuidar el otro se relajó y dijo bueno como va a tardar ya la cuidaré ya he de cuidándola más adelante y dejó descuidada la viña cuando este hombre regresó antes de lo previsto se encontró porque en una de las viñas se habían secado las flores el estanque no se ponían de los peces porque estaba la oscura era un desastre y fue a la otra viña y se la encontró como cuando él se marchó igual que cuidaba este hombre se quedó en esa viña y a la otra creo que hasta la vendió esto es una historia que fue real y la podemos comparar a nosotros Cristo se marchó pero prometió que volverá ¡amén! 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 ¡Cuánto hay que tener un poderoso aleluya! ¡amén! ¡Gracias! Vivimos al fin en los tiempos, este mundo está aconteciendo Sin control, el pecado sigue creciendo Los colores se están perdiendo, nunca me va debiendo Pero para ti estás destruyendo Pero aún no está bien para ti Pues a mi ponte, mi seguridad, me va debajo Pero aún no está bien para ti Porque su brazo no se ha cortado Porque su amor no se ha amagado Porque su brazo no se ha cortado Porque su amor no se ha amagado ¡Gracias! 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 Amén.